Si te perdiste todo lo que pasó en la última semana en el mundo de los videojuegos, te damos la bienvenida al resumen fichinero de los videos bombásticos. Antes de comenzar subimos videos cada semana y te invitamos a que te suscribas para más contenido y no te olvides de dar clic en la campana para futuras notificaciones. Ahora sí, comenzamos con nuestro trabajo para ingresar en la temporada 8 de Fortnite que ya está con nosotros. Epic Games nos trae una isla repleta de piratas, bananas, bailarinas, ninjas y más objetos que ya están a nuestra disposición en todas las plataformas. La semana que viene por fin tendremos en nuestras manos Devil May Cry 5, la quinta entrega de la popular saga de acción de Capcom y por estos días se liberó un nuevo trailer de juego. G nos permitió ver spoilers y de los buenos. Horizon Zero Dawn alcanzó los 10 millones de copias vendidas en todo el mundo. Lo de Guerrilla Games fue fantástico, nos brindó un producto de calidad y en su segundo aniversario sigue dando que hablar. El título exclusivo de la consola de Sony se ubica en el top 4 de los mayores éxitos de PlayStation junto a Marvel's Spider-Man, Uncharted 4 y God of War. A pesar de tener poco tiempo en el mercado en su versión de PC y al intento de ser lanzado en consolas, Overgirls The Walking Dead dijo adiós. Skyward Entertainment dio a conocer la cancelación definitiva del first personal shooter basado en la popular serie de TV y cómics de muertos vivientes. Según el comunicado oficial, la cancelación del juego se sustenta que nunca alcanzó los estándares de calidad que esperaban del título. Anthem fue el juego de la semana más vendido en Japón, una buena para la gente de EA y BioWare con este número que alcanzó las casi 78.000 unidades. La cifra superó ampliamente a su próximo perseguidor, New Super Mario Bros. U Deluxe, con 23.000 copias vendidas. En el top de la lista también aparecen Super Smash Bros., Ultimate, Champ Force y Kingdom Hearts 3, dueños de los corazones nipones. Recuerda el poder de tu javelin. Es precisión. Resident Evil 2 Remake está cerca de superar los 4 millones de juegos vendidos. Esta información sí que ha bañado de satisfacción a los desarrolladores de Capcom, que en la semana de su lanzamiento habían alcanzado a vender 3 millones de unidades. El factor nostalgia y su calidad sublime parece que sí han dado sus frutos al final del camino. Johnny Cage regresa a la acción en Mortal Kombat 11 con unos cuantos años encima. Luego de su aparición estelar en el primero de la saga, ya por 1992, el doble de Jean-Claude Van Damme no nos ha fallado en el roster del título por excelencia de combate sangriento. La distribuidora del título lanzó un nuevo tráiler con la participación del actor de Hollywood, con sus nuevos movimientos y fatalities mezclados con humor. Y con todos nosotros, la actualización de la beta online de Red Dead Redemption 2 con nuevo modo de juego. En el sprint final de este resumen nos queda remarcar el anuncio de Rockstar Games y su título del lejano oeste. El update incluye desafíos, armas, ropa y mejoras visuales en el radar, nivel de búsqueda y caza recompensas. Hasta aquí la semana videojueguil resumida en los videos bombásticos. No te olvides de suscribirte a nuestro canal, dejar tu like y hacer clic en la campana para notificaciones. Acordate que también nos podés seguir en nuestras redes sociales. No te olvides de suscribirte a nuestro canal, no te olvides de suscribirte a nuestro canal.